Bueno, señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Siempre tenemos aquí las noticias que usted tiene que saber. Ay, 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 cuántas cosas. Miren, hay un joven de 28 años de edad que vino de Estados Unidos a Tenares a pasarse unos días. O sea, estando en Tenares, tuvo un percance de salud, un fuerte dolor y fue a una clínica en Tenares. Entonces, lo atendieron, pero no vieron con lo que tenían. De ahí se fue a una clínica de San Francisco de Macorís. Una clínica que le dicen siglo XXI. Y este joven, en esa clínica, fue operado disque de emergencia. Fue operado disque de emergencia, porque tenían que sacarle el vaso o algo así, porque me dijeron para la operación. Pero, que cuando lo operaron, dije, no lo podían sacar de una vez, que lo dejaron así, y que lo dejaron en convalescencia, para volverlo a operar otra vez, para poder sacarle el vaso. Pues sucede que, como al joven lo operan, y sigue el dolor igualito, y no tiene como, no ve reacción, y no hay como mejoría. Entonces, en la clínica le tienen un impedimento para que él no pueda salir, para que él no pueda salir del país. Le dicen que no, que él no puede viajar en esas condiciones, que él tiene que estar tranquilo y esperar que le llegue, que le llegue la fecha, que le llegue la fecha de la segunda operación. Oigan eso señores, que le llegue la fecha, que le llegue la fecha de la segunda operación. Eso es en la clínica, que le llegue la fecha de la segunda operación. Eso es en la clínica, siglo XXI, que le dicen eso. Pero, ya el joven y sus familiares le habían perdido, le habían perdido la fe a esa clínica. ¿Por qué? Porque la clínica lo tiene, lo tuvo por más de una semana ingresado. Pero, oigan esto señores, lo ingresan para una operación, ¿verdad? Para poderlo ingresar, oigan todo esto, para poderlo ingresar, el joven tuvo que hacer un depósito de 350 mil pesos. Para poder ser ingresado en esa clínica, tuvo que depositar 350 mil pesos. Pero, aparte de que lo ingresaron, cuando dio 350 mil pesos de avance, le cobraban, oigan esto, le cobraban, por la habitación, por la cama de él, por la cama, 35 mil pesos diarios. Por la cama que él ocupaba, por la cama que él ocupaba, cuando estaba acostado ahí, le cobraban, le cobraban 35 mil pesos. Y, eso no es todo, 35 mil pesos por la cama que él ocupaba diario. Oigan eso señores, 35 mil pesos por la cama, pero le agregaron a esos 35 mil pesos, 5 mil pesos por el sofá que le pusieron a la madre de él que lo estaba atendiendo. 40 mil pesos diarios. Le cobraban, le cobraban, en esa clínica, aquí está la foto, en esa clínica, a ese joven de 28 años, que lo operaron por confusión. Porque esa es, yo quiero decir que fue por confusión y no que fue por negocio, porque para mí fue una confusión de estos médicos que operaron a este joven, porque ellos pensaron que tenía problemas en el vaso y el problema resultó que no era en el vaso. Oiganme todo señores. Y el joven, desesperado, con el dolor, después que sale de la clínica, que no mejora, y que la clínica, lo que le dicen es que tiene que esperarse para ser operado otra vez, el joven no, no aguantaba más. Y él, este joven y su familia deciden, deciden llevárselo a Estados Unidos. Pues tiene su médico allá, puede chequear allá. Cuando lo llevaron, compraron un vuelo especial, un vuelo en primera clase, más que fuera cómodo, y se lo llevaron. Cuando llegaron allá, que lo llevaron al médico de Estados Unidos, los médicos allá se sorprendieron. Los médicos reaccionaron sorprendidos, pero ¿y cómo? ¿Cómo que te operaron para qué? Si ahí no te hicieron nada. Cuando lo abrieron, los médicos, preguntaron que a dónde le habían operado, ahí no le habían hecho absolutamente nada. Y cuando los médicos examinan allá, el joven no tenía problema, no tenía ningún problema de vaso, sino un problema de un golpe que se había dado en un riñón. Eso era una caída, un golpe en un riñón. Ese era el problema que tenía. Y lo estaban operando por otra cosa. Lo estaban operando por otra cosa, y aparte que lo estaban operando por otra cosa, le estaban sacando dinero a esa gente para no se sabe con qué propósito. Y lo más grave de todo no es esto, es que cuando él está operado, pues ellos están siempre con la alarma, porque eso es lo que hacen los médicos, le hacen una alarma a la familia que no se puede mover, que si lo mueve es su riesgo y que podría fallecer. Entonces, con esa alarma que le tenían, se pudo haber perdido hasta tiempo. Sin embargo, en Estados Unidos, ya el joven fue intervenido, ya se está recuperando. Y ahora, ellos están estudiando qué van a hacer con la actuación de esta clínica. Un tío del joven que conversó con nosotros y nos dio los datos, nos pidió que hiciéramos mención de este caso para que sirva de advertencia, de advertencia al pueblo y de advertencia a los propietarios de esa clínica, para que tengan cuidado, cuidado con la práctica que le van a hacer a cualquier ciudadano. Y más cuando se trata de un ciudadano que viene de otro país, de otra cultura y que cree que las cosas son diferentes. Ahí está el caso de este jovencito de 28 años, Luis David Peña, quien, por la misericordia de Dios, hoy lo puede contar. Seguimos con más. ¡Gracias!